Así es, a darle el último adiós. Bueno, realmente es difícil, es complicado. Sabemos que hay dolor, hay indignación. Y esto que estamos viviendo, necesitamos justicia. Justicia de Dios, justicia que esa nunca falla. Para esa madre, esa esposa, esos hijos que hoy se quedan sin un papá. La cabeza del hogar ya no está. ¿Por qué razones? Quizá algún día lo sabremos. Pero vemos, Ernesto Alonso Rojas, como la gente está saliendo aquí. Se está paralizando, está paralizado San Pedro Sula en este momento. La gente está consternada. Vean ustedes aquí cómo están. Caravana enorme la que estamos viendo, que acompaña en este momento los restos de nuestro compañero Igor Padilla hasta su última morada. Todos realmente allá en Tegucigalpa, a nivel nacional, los periodistas, los corresponsales, los amigos, los televidentes, los familiares, muchos que no pudieron estar. Los detalles, las pequeñas cosas. Exigen una cosa, justicia. Para ese hombre, ese padre que va en este momento, en ese ataúd. Pablo Gerardo Matamoros también viene con la caravana en la otra unidad móvil aquí en San Pedro Sula. Y como compañeros, realmente es una pérdida enorme. Difícil de llenar este vacío. No solamente en el área profesional, sino también la amistad, todo lo que él hacía aquí en San Pedro Sula. María, ¿la última vez que habló con Igor usted? La última, las últimas palabras. Fue el lunes. El lunes yo hablé con él porque había un problema con la recepción del material que él mandó. Se caía, el internet estaba muy lento, demasiado lento. Y me decía, yo lo llamaba y le decía a Mariel, Pablo ya está trabajando. Mariel, aquí está mi hijo trabajando. Estamos luchando con el internet. Y él me dijo, pero va a llegar, va a llegar, déjame paciencia, déjame paciencia, ya va a llegar, ya va a llegar. A las 11 de la mañana me escribió porque me dice, Mariel, yo me dormí, no aguanté el sueño, me dormí. Pasaron mi material, sí, sí lo pasamos, Igor, llegó un poquito tarde, pero lo pasamos. Su trabajo es valorado en HCH y lo pasamos. Excelente, qué bueno, porque viera cómo lo desvelamos con Pablo, con mi hijo, trabajando, haciendo el trabajo. Y ese día me volvió a llamar por la tarde. Y me dice, Mariel, me dice, este fin de semana viene Neto de turno. Pero la otra voy a estar yo para el programa de las 5 de la tarde de los sábados. Ya sabe, cualquier cosa estamos a la orden. Para hacer contactos. Y yo le dije, ok, excelente, Igor, gracias, gracias. Y colgamos la llamada. Esa fue la última llamada que tuvimos con él, que fue el lunes. El martes, el martes, realmente fue difícil, no lo podíamos creer, nadie lo podía creer, nadie. Gracias, Mariel, Carolina.